Cuidado con Polibes 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 Buen corbea para que veas Corbeate, güey 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 Echa la semilla a la maraca más que suene Échale semilla la amaraca pa que suene Cha, 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 cha Èchale semilla la amaraca pa que suene Pìbele prestado el jojo a Teresa Pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar Pídele prestado el yo-yo a Teresa Pídele prestado el yo-yo a Teresa Pídele prestado el yo-yo Pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar Rancancan Rubén 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 Rancancancan Rubén Rancancancan Rubén Rancancancan Rubén Rancancancan Rubén Rancancancan Rubén